Hoy, tres razones por las cuales el Fiat Múltiple no nos gusta tan poco. Si no lo has hecho ya, suscríbete y dale a la campanita para recibir todas las notificaciones. Pues podríamos decir que el Fiat Múltiple es, si no el coche más feo de la historia, es de los que más. Se podría resumir en que las proporciones las tiene todas mal. Si os fijáis, la distancia que hay entre la parte de arriba del habitáculo, el cristal, esta y esta, en este coche es exactamente la misma o prácticamente la misma que la que hay de la línea de cintura con el suelo del coche. Si os fijáis es casi 50-50. Y eso a nivel de proporciones en un vehículo está mal, está muy mal. Debería ser dos tercios. Un tercio la cabina, dos tercios la chapa de la puerta. Os pongo un ejemplo. Esto sería un sub cualquiera, ¿vale? Que si os fijáis, la distancia de aquí a aquí es aproximadamente la tercera parte que de aquí al suelo. Si os fijáis, lo dividimos aquí en tres, ¿veis? Que esto sería un tercio. Y esto sería dos tercios. Y da muchísima más sensación de robustez y de dinamismo al vehículo. Y además, si lo unimos a que está inclinada también esta línea, ¿veis aquí? Con respecto a la horizontal, pues aún le da más dinamismo y más sensación de deportividad. Otro ejemplo sería un monovolumen. Que sería más parecido al segmento del múltipla. Y pasaría a lo mismo. Quizás en este se parece ya un poco más al 50-50, pero nunca se tiene que acercar tanto. ¿Vale? Lo tenemos aquí otra vez. Esta distancia. Debería ser bastante menor. A lo mejor en un monovolumen no se le acerque tanto, porque un monovolumen es un vehículo mucho más de utilidad. Entonces tiene que tener mucha más visibilidad. Es más práctico, ¿vale? No se mide tanto el diseño en un vehículo de estas características. Entonces no es tan importante, pero para nada se puede acercar al 50-50. Vemos aquí que sigue siendo bastante más distancia. No llega a ser dos tercios y un tercio, pero bastante cerca. Y volvemos al múltipla. Veis que aquí, en cuanto vuelves de un coche normal al múltipla, se nota muchísimo la diferencia. Que es que es 50-50. Es una barbaridad. Eso no existe en ningún coche hoy en día. La siguiente proporción que tiene mal es la distancia entre ruedas. Normalmente, para un coche de esta categoría, como en el ejemplo que os voy a enseñar ahora. Este, el monovolumen. Si os fijáis, tiene. De la distancia entre ruedas, habría unas tres ruedas y quizás un poquito más de separación. Pero si vamos al caso del múltipla. Vemos que las ruedas son muy pequeñas en comparación con la carrocería. O la carrocería muy larga en comparación con las ruedas. Como queráis verlo. Pero vamos a poner el tamaño de la rueda en rojo. Y vamos a ir añadiendo círculos. Y veis que en el anterior coche, a la tercera ya empezaba la rueda trasera. Mirad todo lo que queda. Cuatro ruedas completas, de rueda a rueda. Eso quiere decir que a este coche, si se le pusieran unos arcos de rueda y unas ruedas bastante más grandes, quizás daría otra sensación. Y la tercera razón por la que creo que este coche no nos gusta a casi ninguno, es por el lenguaje que tiene. ¿Qué me refiero por lenguaje? El estilo de líneas, el tipo de líneas que utiliza. Muy orgánicas. Y que parece que están bastante sin control. Voy a poner un ejemplo. Aquí, si os fijáis, esta línea va hacia adelante, luego vuelve hacia detrás. No tiene unos radios definidos. Aquí esta curvatura empieza con un radio y acaba con otro radio más amplio. Luego la puerta hace lo mismo. Aquí como que pellizca. No, no sigue una transición lógica que sigue la mayoría de las puertas. Por aquí sigue completamente horizontal el techo. Y de repente gira con lo que he dicho de que cambia de radio. Aquí tiene un radio, aquí tiene otro radio distinto. Y aquí tiene otro radio más amplio. El pilar C es demasiado fino. Hay demasiado cristal. Las amanecidas de la puerta enrasan hasta el borde del plástico. Esta incluso se pasa. El faro trasero tiene una forma totalmente al azar que han hecho un recorte en la carrocería. Podría haber tenido, podría haber continuado con el pilar C, haber hecho algo más así. Vale, tendría algo más de sentido. Pero decidieron hacerle este recorte. Que no sigue ninguna otra línea del coche. Porque algo que se tiene muy en cuenta a la hora de diseñar un coche. Es que unas líneas se unan con otras. Por ejemplo, si aquí en el parachoques hay una línea que sube hacia aquí. Pues podría haber una aquí en el lateral que visualmente la continuase. Para que el diseño tuviera un poco una sensación de continuidad. Aquí vemos que sí que hace esto. Coge el paso de rueda. Y en vez de seguirlo aquí sin más. Pues en cuanto llega a la parte de arriba. Va horizontal. Y hace la franquicia del parachoques. Bueno, es un recurso que se usaba hace unos años. Y bueno, está bien. Es una forma de unificar un poco el diseño. Y de darle un poco sentido a donde poner esta línea. No ponerla en coque el raro. Sino pues bueno, la juntas con la línea del paso de ruedas. Pero básicamente es eso. Si os fijáis, pues sigue siendo lo mismo. Un cristal totalmente vertical. Que eso aerodinámicamente, aparte de que es terrible. Pues tampoco ya no se lleva. No queda estético. Y luego pues el elemento más famoso del Fiat. Que es la joroba esta. Que a mí personalmente me parece un detalle muy chulo. Aunque no está bajo mi criterio muy bien desarrollado. Pero como idea me parece que va a volver a llevarse este tipo de cosas. De una forma bastante más controlada a nivel de diseño. Pero como concepto me parece muy chulo y muy innovador. O sea que la idea no me parecía mala. Pero con este lenguaje de diseño. Y ya que tiene tantas cosas tan raras. Pues no le hacía falta otra cosa más rara todavía. Entonces quizás sobra. Pero en un coche un poco más controlado. Más estándar. Si le integras bien un detalle de diseño como ese. Puede ser bastante rompedor ahora hoy en día la verdad. Así que no todo van a ser malas palabras para el Fiat múltipla. Pero tenía que decirlo. Y luego pues eso. Pues más. Los faros delanteros. Que es un huevito sin forma aquí. Luego otro aquí. En otra dirección la elipse. Otra elipse aquí. Otra elipse aquí. Cada una con una forma distinta. Y básicamente sería esto por hoy. El siguiente vídeo que suba será una corrección bajo mi criterio de las cosas que acabo de comentar en este vídeo. Sobre lo que tiene mal el Fiat múltipla. Y cómo en 30 segundos, un minuto, se podría corregir todo eso. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!